Aprenda en casa Comenzamos este vídeo haciendo referencia a lo que entendemos como sistemas pinmarquianos y es que Bismarck se va a convertir en árbitro de la política internacional tras la unificación alemana y la derrota francesa en la guerra franco-prusiana en 1870 en la cual Francia, tras el tratado de Frankfurt, tendrá que ceder a Alsacia y Lorena El objetivo era mantener la hegemonía alemana en Europa y aislar a Francia pero a la misma vez mantener buenas relaciones con Gran Bretaña sin interferir en su imperio colonial Para cumplir esto fue necesario desarrollar toda una política de alianzas diplomáticas y reforzamiento militar, es lo que conocemos como sistemas pinmarquianos El primer sistema bismarquiano, conocido como la Entente de los Tres Emperadores entre Alejandro II de Rusia, Guillermo I de Alemania y Francisco José I del Imperio Austro-Húngaro Esta alianza supuso también una solidaridad entre los regímenes monárquicos y un intento de frenar el avance del socialismo por el movimiento obrero Pero pronto comienzan a aparecer intereses encontrados en la zona del Danubio sobre todo por el problema en los Balcanes La rivalidad entre Austria y Rusia se hace más que patente por las pretensiones de extenderse a costa de un imperio turco cada vez ya más en decadencia Con el Tratado de San Estefano se creaba el Principado de Bulgaria la independencia del Serbia Montenegro y Rumanía se consagraba así la preponderancia rusa en la zona Pero Inglaterra y Austria se oponen al Tratado de San Estefano Bismarck actuaría a favor de los austriacos que recibieron Bosnia y por el Congreso de Berlín Rusia perdió gran parte de lo conseguido en el anterior tratado colocando a Austria en el mismo plano de igualdad que Rusia evitando la desmembración del Imperio Turco No obstante surgiría la Gran Bulgaria y Serbia, Rumanía y Montenegro ampliarían su territorio Se comienza a diseñar un segundo sistema de alianzas por Bismarck Por un lado se articula de nuevo un acercamiento con Rusia una nueva alianza de los tres imperios con tres años de vigencia y sus integrantes se mantendrían neutrales en caso de ser atacados por una potencia ajena Aparte se crea también la triple alianza entre Alemania, Austria-Hungría e Italia en 1882 ya que existían malas relaciones entre Italia y Austria desde la unificación italiana y también malas relaciones de Italia con Francia ya que Italia quería conseguir Túnez por el interés de esta primera en el norte de África Al unirse Italia al sistema bismarckiano se podría conseguir el apoyo para sus aspiraciones coloniales norteafricanas y en la zona de los Balcanes en un eventual reparto del Imperio Turco Por otro lado el Imperio Alemán y el Imperio Austro-Húngaro firmarían un tratado secreto frente a Rusia es lo que conocemos como la dúplice alianza El tercer sistema supuso un refuerzo del anterior Con el tratado de reaseguro con Alemania Rusia sería neutral en caso de un ataque francés a Alemania y ésta no intervendría en una hipotética guerra entre Rusia y Austria Se mantuvo la triple alianza e Italia y Gran Bretaña firmaron un acuerdo para frenar el expansionismo francés en el norte de África En este acuerdo se sumaron alemanes, austríacos e incluso España Es lo que conocemos como el Pacto Mediterráneo Estos sistemas de alianzas permitieron mantener la paz en Europa a costa de aislar a Francia Bismarck se esforzó para evitar la guerra en dos frentes Pero al dejar este la política y en tiempos del emperador alemán Guillermo II se puso en marcha una política expansionista alemana Los sistemas se derribaron y se recrudeció la situación sobre todo en los barcanes en lo que conocemos como la paz armada que abriría el camino hacia la futura Primera Guerra Mundial Primera Guerra Mundial